¿Quién tenemos, no? La Ligia nos hablaba de los incas y justo vamos a hablar de los incas con el día de hoy. ¡Qué bonito! Demos la más cordial venida a Dani, a nuestro querido invitado Isidro Marín. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias. Nada, pues otra semana más aquí. Y la semana pasada nos quedamos en Los Paltas. Que veo que ha habido movimiento en las redes de unos a favor, otros en contra, porque ya decíamos... Pero eso es lo bueno, ¿no? De eso se trata. Sí, sí, sí. A mí todas las críticas me parecen bien, si están argumentadas. De hecho, el crititerio es lo bueno, porque nos volvemos a investigar y todo. ¡Qué pleno que ha habido! Claro, por eso hablábamos de que Los Paltas habían desaparecido como sociedad. Uno, unos autores decían que habían sido destrozados por los incas y otros autores afirman que fueron destrozados por los españoles. Y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo inca es sobre todo el más conocido de toda Latinoamérica. Bueno, de Latinoamérica del sur. Ahí solamente te haría un paréntesis y tenemos que ver el tiempo. Los incas estuvieron solo 100 años gobernados. 200 años. 200 años. Pero evidentemente tú nos has venido hablando de 13.000, 14.000, tal vez un poco más. Sí. Lo que quiere decir que los incas no son todos, no es todo. Yo creo que es el reflejo de diferentes sociedades que vivieron aquí en los Andes. Y fue, por así decirlo, la culminación. No se sabe hasta dónde podían haber llegado porque llegaron los españoles y acabó con toda la cultura inca y predecesora, ¿no? Entonces, estos 200 años es como el proceso de integración total de todo el Tahuantinsuyu, que es desde la zona de Pasto, que está en Colombia, hasta Argentina y Chile. O sea, territorio muy al sur. Claro que sí, sí, sí. Estamos hablando de 13.000 kilómetros de punta a punta. ¿Y cómo era considerado el inca? ¿El inca? ¿Por quién? ¿Por parte de los españoles? ¿Por parte de los propios inca? ¿Por ambas? ¿O por parte de los dominados del imperio inca? Sí, yo creo que hay que empezar por los dominados, porque dicen que los incas hicieron una, llamémosle una constitución de un continente casi... Una civilización también puedo decir. Sí, de una manera pacífica, más bien no guerrera, ¿no? Bueno, los incas eran pacíficos con aquellos que se sometían. Ya, ya. Y con aquellos que no se sometían, pues eran eliminados totalmente. Entonces, de ahí es donde viene la teoría de algunos historiadores de que el pueblo de los Paltaz fue eliminado, porque... Claro, él siempre se... Se pararon delante de los incas y algunos historiadores hablan de que en cinco lunas acabaron con la zona del sur, con la zona de Loja, ¿no? Y luego después hay otros autores que afirman que eso, que fue un pueblo pacífico y neutral. Y bueno, lo que yo he encontrado es que el inca, el pueblo inca, tenía hasta élites militares que se dedicaban a la lucha específica, ¿no? Estos cuerpos de élites se llamaban los orejones, fíjate que era un hombre más curioso, ¿no? Y eran caciques de diversas extensiones del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió hacia finales del siglo XV? Bueno, pues los pueblos de lo que hoy es Ecuador se enfrentaron a la conquista de unos guerreros originarios del sur, que eran los incas, que se habían asentado originalmente en el sur del actual Perú. Concretamente un territorio que se llama el territorio del Titicaca, ¿no? El Titicaca, ¿cómo no? El lago del Titicaca. El lago del Titicaca. Se llamaba el Alto Perú, esto es Bolivia, ¿no? Sí, pues de ahí es de donde previene, por así decirlo, el primer inca, ¿vale? Y para construir su gran imperio, pues los incas crearon un poderoso ejército integrado por guerreros de las tribus que conquistaban. Fíjate qué curioso. No acababan con todos ellos, sino se quedaban con aquellos que les interesaba, ¿no? Pero el eje de esa fuerza militar eran unos soldados profesionales, muy bien entrenados y disciplinados, que podían movilizarse a gran rapidez y en orden. ¿Por qué esa gran rapidez? Porque tenían una cosa que se llamaba el Camino Real. Y este Camino Real tenía un nombre en... El Camino del Inca le llamaron luego. El Camino del Inca. Ahora, mira, hay también una observación de lo que yo te he escuchado. Le llamaron el Camino del Inca, pero en base al programa de hace 15 días, al hablar de la cultura mayo-chinchipe y ellos al tener una comercialización donde queda el espóndulis como evidencia, y ellos ya mantenían los chasquis, quiere decir que los caminos ya estuvieron hechos, de los cuales se aprovecharon también los incas. Yo creo que el camino estaba hecho, pero no estaba asfaltado, por así decirlo. No estaba empedrado. Y este empedramiento surgió ya cuando los incas dominaron este territorio, ¿no? Y, bueno, estas fuerzas especiales de los incas se llamaban orejones, ¿vale? Y se les conocía porque tenían las orejas abiertas, las tenían rotas y se las... Ya se las alargaban, perfecto, ya. Entonces se le veía esas grandes orejas. Bueno, esta expansión militar que fue hacia el año 1200 fue por el legendario inca Manco Capac. ¿Cómo no? Que murió en... Manco Capac y Mamagopio era, ¿no? Yo algo me acuerdo lo que me dieron en la escuela. O sea, que lo había estudiado en las escuelas. En las escuelas. Muy, muy así como se dice, como cuando te ponen de ida y de vuelta con el cuchillo, así, no profundizando, no, 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 no. Bueno, pues el primer ataque a territorio ecuatoriano fue por Manco Capac. Y luego después le siguió su hijo, ¿sabéis cómo se llamaba el hijo? Atahual va a venir, ¿no? Tupac Yupanqui. Yupanqui. Tupac Yupanqui, que fue el soberano inca que inició la conquista de los pueblos del norte a partir del siglo XV, ¿no? Y por su parte, este recurrió a dos acciones. A acciones militares contra aquellos que no se sometían y acciones de alianza contra aquellos que sí sometían, ¿no? Y de este modo, pues logró someter a los pueblos Paltas y a los Cañaris. Que recordad que el pueblo Cañaris era una sociedad también muy avanzada y con grandes construcciones. Y me suena a mí que hay unos restos arqueológicos muy conocidos aquí. Como Incapirca, en el tema de la zona Cañaris. Correcto, correcto. Bien, pues ya pasamos a Huayna Capac, que es de 1468 al 1524. Y lo curioso de Huayna Capac, que es el inca, o sea, el emperador de todo el Tahuantinsuyu, nació en una ciudad ecuatoriana. A ver, ¿en cuál vendría a ser ahorita? A ver, a ver. A ver cuál, a ver. Venga, ese conocimiento de la escuela. Ni idea, no, no, no. No fue en el trajín ese de la ruta Spondilus. No sé, o sea, Isidro, a nosotros nos dieron de chamble. Yo voy a decir, el pueblo, como lo decían los incas, a ver si sabéis qué ciudad es actualmente. ¿Ya? Se llamaba Tomramba. Ah, Tomebamba. Cuenca del Ecuador, por el río Tomebamba, ya, perfecto. Y hubiera dicho Río Bamba. Ahí nació entonces. Ahí nació, o sea, que era ecuatoriano. Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, claro. No existía en aquel momento, pero bueno, nació en estas tierras, ¿no? Al igual que su hijo, Atahualpa. Ahí viene Atahualpa. En tierras ecuatorianas. Y Atahualpa fue hijo de Huayna Capac, que llamémosle hijo natural. Sí, natural, claro. Pero es que el hijo propio no quedó allí en el Perú, este, ¿cómo se llamaba el otro? Huáscar. Los incas lo que pasa es que se casaban con diferentes mujeres. Ya. Podían tener tres, cuatro, cinco, tenían hasta un arán, ¿no? Entonces, Tupac Yupanqui tuvo muchos hijos y uno de esos hijos es Huayna Capa. Y Huayna Capa tuvo muchos hijos y entre ellos estaban Atahualpa y estaban entre ellos Huáscar, que eran de diferentes madres. Y eran hermanos. Pero luego vinieron... Hermanos por parte de padres, pero no hermanos por parte de madres. Es lo mismo que pasó a Abrán para luego generar las dos religiones más grandes del mundo, pero eso lo podemos hablar otro rato. Pero luego entre hermanos. Nace en Tomebamba, sigamos para adelante. Nace en Tomebamba y lo que hace es, continúa la conquista de dominación del norte de Ecuador y el sur de Colombia. ¿Vale? Tuvo grandes éxitos militares y consolidó todo el territorio con bodas con los caranquis. ¿Caranquis de dónde son estos días? ¿Colombia? De aquí, de Ecuador. Con quien tuvo uno de los hijos. Con una de las caranquis que se casó, pues tuvo su hijo que era Atahualpa. Ya. Atahualpa vivió desde 1502 hasta 1533. Y Huayna Capac tuvo que enfrentarse a grandes batallas y también tuvo diferentes derrotas aquí en el territorio ecuatoriano. Sobre todo con los caranquicochaquíes. Ya ves tú el nombre que... Coranquicochaquíes. Logró avanzar y derrotarlos en la llanura de sangre derramada por los soldados caranquis vencidos. Y por eso se llama, hasta ahora, a uno de los lagos que hay en este territorio, la Laguna de Huayarcocha. De Huayarcocha, que se dice Lago de Sangre, ¿no? Correcto, Lago de Sangre. Ya sabido, Patito, también usted... Él me enseña, o sea... Yo voy a venir acá para que me enseñe ya... Oye, es que ¿sabes cuál es el tema? Y que Abraham lo decía, oye, únete a cabezas más elevadas que vos y aprendes. Eso es todo, o sea... Bueno, pero... Estoy regresando a la escuela, yo. Pero yo creo que esto es cultura general, ¿no? Lo tenéis que haber aprendido en la escuela, lo tenéis que haber escuchado. Algo muy poco, muy poco, como cuando le pones la mantequilla al pan, de ida y vuelta. Muy poco, no nos hemos centrado en la historia nuestra. Nosotros conocemos mucho, ve del Imperio Romano, de Jesús, de Abraham, de Moisés. Nosotros conocemos más bien cómo culturizó, cómo fue el legado de la cultura que dejaron los incas, como por ejemplo el quechua, el tema de la agricultura, el trabajo... Pero no profundamente, pero no profundamente, Dani. Pero ellos dejaron implementando ese granito, ¿no?, de la cultura. Y había acá tuberías, había agua, o sea, agua que llegaba a las casas, tenía una civilización muy avanzada. Pero si tú te fijas y nos analizamos qué nos enseñaban a nosotros, nosotros más nos acentuaban el tema del credo y la historia del pueblo hebreo. Abraham, Jesús... ¿Y eso qué tiene que ver con América? El tema de los romanos... Sí, puede ser. Eso sí nos sabemos mucho, ¿no? Pues no tiene nada que ver, pero luego... De alguna u otra manera, inclusive América es muy eurocentrista en este caso. No sé si tú te has dado cuenta, o sea, más peleamos por el tema... Y las tradiciones también. Y en los pénsul de estudio, compadre, por ejemplo, la historia del Ox sabe muy poco. Muy poco, muy, muy poco. Y hay personas como tú, como Félix Paladines, que te contaba como la pariente suya que vino ayer, que es pariente de Salvador Bustamante, que vino a decirnos desde dónde queda el penco, que nosotros no sabemos para qué es la planta, etc. O sea, tenemos mucho para aprender, y eso es bueno, porque... Quiere decir que tenemos mucho de qué conversar, me quedaría decir. Pues sí, sí, bueno, imagínate, todavía nos quedan el periodo revolucionario, el periodo de los españoles... Bueno, nos quedan... ¿Qué nos puede quedar? 500 años por delante todavía. Entonces es súper importante, ¿no? Yo coincido en algo, y te agradezco tanto. Yo creo que las historias las repetimos los latinoamericanos porque no sabemos nuestra historia. Vamos de tumbo en tumbo con nuestros presidentes, etc., porque no sabemos nuestras raíces. Queremos que los presidentes vengan a que construyan ciudades como Europa, cuando esto no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que rescatar nuestra identidad, el orgullo de nuestra comida, de nuestros ancestros. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí. O sea, hay que irlo construyendo. Todo el tema de las comidas, esto ya lo vimos ayer, o sea, es anterior a los incas. O sea, el tema del cuy... Claro, lo comentaste. Es anterior a... Ya andaban con nuestros jíbaros el cuy. Sí, el tema de la papaya, el tema del cacao. El cacao en el 3000 a.C. ya había aquí en este territorio, antes de que estuviera en México. Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, continuemos. ¿Qué podemos saber más de Huayna Capac? Bueno, Huayna Capac murió en 1524. Hay algunos que incluso dicen que murió en 1528. No se saben nunca exactamente las fechas porque estas, luego después las crearon los españoles, los primeros historiadores españoles o cronistas españoles. Unos dicen 1524, otros 1525, otros 1528. El caso es, fíjate qué curioso, que murió de una enfermedad rarísima para ellos. Se le llenó de pústulas y no sabían exactamente de qué murió. Hoy sí que sabemos de qué murió Huayna Capac y murió de viruela. Pero ya por la llegada de los españoles, ¿no? Fíjate qué curioso. Esto ya lo hemos comentado muchas veces aquí en la historia, ¿no? Que las enfermedades... Vinieron de Europa, ¿no? Llegan antes que los conquistadores. Mira. Fíjate qué curioso. O sea, porque ya vinieron con Colón. ¿A eso te refieres? No es raro, no es raro, porque las enfermedades se transmiten... Bueno, la viruela se transmite a través del aire, ¿no? Y necesita una serie de huéspedes, por así se le llama, ¿no? Que pueden ser personas humanas o pueden ser animales. Entonces, los españoles llegaron a la costa en 1524. Pero simplemente por ver qué era lo que había. Hasta que no llegó Pizarro y hizo su conquista. Habían pasado españoles, pero no se habían quedado. Y en estos contactos entre indígenas y españoles se propagó la viruela. Lo mismo le pasaron a los mayas y a los aztecas. Muchas cosas, ¿no? La gripe, el paludismo. La viruela, el sanación, las paperas. Los piojos, entre otras cosas. La enfermedad de la vida y por ave. Es que era inimitable. En algún momento nos íbamos a encontrar. O sea, eso iba a pasar antes, después. De hecho, pasó antes, pero no de la forma tan significativa como esta. Después llegará un tipo de enfermedad que había asolado Europa en el siglo XIV, que era la peste negra. La pupónica, ¿no? El 50% de la población. Cuando llegó aquí a América fue el fin de muchas civilizaciones pre-colombinas por el simple hecho de que no estaban inmunizados a este tipo de enfermedad. Se habla de 70 mil o 70 millones de seres humanos. 70 millones, ¿no? De indígenas que podrían haber fallecido por temas de enfermedad. No por un tema de crueldad, no más, sino más por enfermedad, Isidro, ¿no? O sea, es que no sabemos exactamente cuántas personas vivían. Ah, porque no había un censo, lógicamente, claro. Pero probablemente el 70 o el 80% de la población que vivía en América murió. Murió por estos temas. Por las enfermedades. No murió a sangre, fuego o a cuchillo, sino murieron por enfermedades. O sea, los españoles eran muy pocos. Bueno, ¿y algún día vamos a comparar los españoles con Inglaterra en Norteamérica? Y chuta, ¿no? Ahí no hay nada de comparación. Hombre, yo siempre digo que ¿dónde están los auténticos americanos? Los auténticos americanos en Estados Unidos. En Norteamérica, claro. Pues están en cuatro reservas y conforman el 0,07% de la población de Estados Unidos. Los tienen como museos, ¿no? Entonces, se hay que ir haciendo este tema. Muere de viruela. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, muere de viruela y su hijo mayor, que era el próximo inca, era Ninán Cuyucci. Ah, no, mira, no era Atahualpa, ¿no? Ni Atahualpa ni Huáscar. Era Ninán Cuyucci, era el hijo mayor. Eso no lo sabíamos tampoco. No te lo habían presentado. No, no, no. Pero como vivía con el padre, en Tomebamba, en Cuenca, los dos murieron de viruela. Y ahí es cuando ya se produce la diferenciación entre los seguidores de Huáscar, que fue la mayoría, la mayoría, porque era el primo Herrington, porque el rango de la madre era mucho mayor que la madre de Atahualpa, iba a tener el poder. Pero creo que esto lo hablamos hace tiempo, hubo una desavenencia entre los dos hermanos y Huáscar lo que quería era que Atahualpa llegara a... Que sea su súbdito, claro. ...para asesinarlo y para acabar ya con toda la desavenencia que existiera. ¿Y qué más podemos saber de los incas? Bueno, pues la presencia inca aquí a Ecuador trajo consigo una racialización del sistema comunitario de producción que se llama modo asiático de producción o modo de producción andina. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que toda la producción que existía en los territorios no era privado, no era de una persona, sino pertenecía al imperio, pertenecía al inca. Y el inca era el que repartía tanto la comida como... O sea, era un modelo de organización interesante también. Era como un sistema, entre comillas, comunista. Comunista, ¿cómo no? Comunista. Y la base de producción y organización social estaba siempre en las comunidades. Y estaban regidas por un jefe o por un cacique y que pasaba a formar parte de esta burocracia imperial. También es muy curioso, el oro. El oro, todo oro que estaba en el Tahuantinsuyus pertenecía al inca. Por lo tanto, en Cusco existía un parque, un espacio que era totalmente de oro. Estaban hechas figuras de oro, mazorcas de oro, árboles de oro, todo estaba hecho de oro. ¿Esto en qué sitio? ¿En qué sitio? Repíteme. En Cusco. En el Cusco, en la ciudad sagrada. Sí, donde actualmente está la parroquia de Santo Domingo. Ahí era donde existía como una especie de parque o jardín hecho de oro. O sea, si había las ciudades de oro, entonces. Sí, yo creo que ahí a lo mejor también viene la idea del dorado. De que podían existir ciudades... Completas de oro. ...donde las casas eran totalmente de oro. Hasta los tejados. Las huacas. Bueno, esa huaca es un entierro que existe, que ahora pueden ser las minas. Pero ciudades de oro es como que Loja tuviera casas y avenidas de oro. Ese era el sueño o el mito. Pero este rato, diciendo que había un parque de oro en el Cusco... Pues, algún día podríamos hablar de todo el oro que hay, el dorado, los mitos del dorado que existen. Pero ya os digo que, bueno, ese oro es curioso, porque ese oro se escondió de los españoles. O sea... De la leyenda de Atahualpa, que más o menos la conocemos, podría ser. Y Atahualpa solicitó oro para pagar a Pizarro. Claro. En el norte de Perú, en Cajamarca. Pero ese oro provenía del norte. O sea, de los territorios controlados por... Los incas. Bueno, por los incas y por Atahualpa. Ya, ya, ya. Por la zona norte. O sea... Y ese oro, hubo parte de ese oro que no llegó a Cajamarca. Que también se escondió. Claro, que aquí se habla de... De los siete guandos de oro, si le hablan acá. La historia de Gnara, la ciudad perdida. Bueno, hay algunos mitos también. Así que parece ser que todavía hay oro escondido. Esto es muy curioso también, porque el tema del oro, sobre todo, le interesaba a los españoles. Y los españoles crearon estas leyendas. O los indios crearon las leyendas para que se las creyesen los españoles y siguieran buscándolos, ¿no? Porque estos mitos del oro perdido también existen en la península ibérica, en España. Aunque ya no son los indios, sino son los musulmanes. Los musulmanes escondieron el oro en ciertos sitios y todavía se sigue buscando, ¿no? Incluso se habla de, por ejemplo, de La Mesa de Salomón. Se hablan de El Cali, de El Santo Grial. Y ahí están las películas de Indiana Jones, que las rescatan muy bien, que luego fueron al tema del cine, ¿no? Sí, o sea, siempre hay tesoros perdidos que mucha gente los sigue buscando. Y lo único que encuentra es la muerte. Así que, bueno, pero está bien que la gente tenga ilusiones. Que sea aventurera, que sea aventurera, que sea aventurera. Que sea aventurera, sí, sí, sí. Para venir a estos temas. Bien, pues tenemos que los incas tienen unas castas dominantes, que son los guerreros y los sacerdotes, y que vivían de la extracción de excedentes del trabajo de estas comunidades. O sea, vivían muy bien. Cuyo control político debió mantenerse a base de una fuerte represión. Aquellos que estaban en contra, pues eran reprimidos. Algo que hicieron más o menos los romanos en aquella época, ¿no? Los romanos, cualquier pueblo dominador hace eso. Claro. Los españoles. Me pagas impuesto y estás tranquilo. Y si no me pagas, mata tiru tirula, ¿no? Actualmente lo hace Estados Unidos. Así es. O sea, siempre la historia del hombre siempre se va a repetir. O sea, no pensemos que los españoles han sido los controladores, sino también han sido los incas y los españoles, los portugueses, los ingleses. Bien, cuando muere Huayna Capac, aquí es donde está la pelea, se dio una disputa bélica por la sucesión de los hijos Huáscar y Atahualpa. El primero había sido respaldado por la mayoría de las provincias del sur, que era Huáscar, o sea, toda la zona de Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Pero había un territorio que no estaba de acuerdo. Y eran los seguidores de Atahualpa. Recuerda que era solamente la zona de Pasto, en Colombia, y la zona de Ecuador. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, pues hay una lucha muy fuerte, sobre todo en el norte de Ecuador, y Atahualpa va ganando terreno, sobre todo en la zona del norte. Toma Tomebamba, que es una de las grandes capitales del Tahuantinsuyu, y aparte consigue el apoyo de dos generales que le van a ayudar bastante, que son Kif Kif, ¿os suena? Sí, sí, he oído, he oído, sí. Y otro, Calichuchima. Calicuchima, 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 Calicuchima. Madreña, ¿pero lo conocéis? He oído, sí, sí, no, 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 se lo oyes, está dentro de la historia, pero claro, Calicuchima. Y luego después va a haber otro más, que incluso tiene el nombre de estadio de fútbol, ¿no? El general, bueno, otro general. En Quito, en Quito me parece, ¿no? Que está en Quito. A ver, ¿cómo se llama? ¿Atahualpa? Rumiñahui. Rumiñahui. Rumiñahui, claro. Esos son los tres grandes generales, que van a ayudar a Atahualpa. Y te comento, Rumiñahui era o estaba en los billetes de mil sucres. ¿Por eso? ¿El rojo, verdad? Y un billete verde. ¿Cómo que era rojo y un billete verde? O sea, él era rojo, su cara, y el billete era verde. Ah, qué bueno. Y estaba ahí Rumiñahui en esa época. Ahora lo tenemos a Washington. A Lincoln. ¿Billete de colores? Sí, 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 sí. No era linda nuestra moneda. Claro, en el tema de cinco sucres, no, cien sucres estaba Simón Bolívar, y bueno, había una, algún momento, no sé si sea bueno o malo que vuelva a este tema. Qué bueno. Pero Rumiñahui, ya. Bueno, pues estos generales ayudan a Atahualpa, Atahualpa gana la guerra y toma preso a Huáscar. Ya. Y en ese momento es cuando aparece el señor Pizarro. Ya. Llegan a Cajamarca. Pero ellos llegan primero a Paita, me parece, ¿no? Al puerto de Paita. Ellos están por la zona de costa. De Tumbes, por ahí, ¿no? De Tumbes. De Tumbes llegan así arriba, este Pizarro. Pero, sobre todo, es que se dedican a remover las tumbas de los antiguos reyes que estaban llenas de oro. Entonces, les estaba quitando el oro. Que el oro también era importante para los incas, pero no tenía un sentido monetario. De un valor, ¿no? Sino tenía un sentido religioso. Tal como pasaba, por ejemplo, con los... A ver, se me ve este rato, con los... Bueno, los egipcios, ellos tenían su rey que se llamaba... Eh... Faraones. Los faraones, ¿no? Algo, mira, para ir haciendo como... Sí, los faraones también requisaban el oro y, bueno, eran piezas maravillosas. Fíjate qué curioso. Dos civilizaciones que nunca tenían... Tenían las mismas costumbres, ¿no? Y sus reyes querían oro para sí mismos, ¿no? Para ir a la otra vida y gastársela. Para poder comprar la entrada al cielo, más o menos, era como la temática. Pero, bueno... Te cuento, Patricio, que en la comuna de Agua Blanca, donde estuve visitando en unas vacaciones, vi que tenían como... Bueno, el tema ese de las reliquias que tienen, ¿no? De también las artesanías. Y, ¿cómo nos enseñaron? Que habían como un tipo de tumbas, pero eran como unos jarrones. ¿Ya? Donde estaban sepultados los cuerpos. Y habían como dos o tres cuerpos en un solo jarrón. Un jarrón. Es muy curioso. De ahí viene la canción de Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En un jarrón. En una rama oscura y negra como de una vasija de barrio. Yo creo que el tema del oro estaba relacionado con el sol. Ah, ya. La fuerza del sol. Porque era el dios, ¿no? En ese tiempo. Era el indi y el raimi. Entonces, yo creo que por eso cogían el oro. Para asemejarse a sus dioses. Así es. Y luego después la plata era una relación con la luna. Ya, mira. Por eso cogían plata. Y oro. Ya. Y luego después, algún día podremos hablar de que aquí en Ecuador existen una serie de oparts, que son objetos fuera de tiempo, en donde no utilizaban ni oro ni plata, sino otro metal que no podía ser de ese tiempo. Pero, fíjate qué curioso. El tema de aluminio, el tema de una serie de metales que en esa época… Que se los descubrió ya en el siglo XIX y XX, ¿no? Se descubrió… Exacto. En el siglo XIX y XX fue cuando se trabajó con estos metales, ¿no? Y ellos ya lo utilizaban, ¿no? También existía otro tipo de aleación que era oro con cobre. Y fíjate qué curioso. El oro y el cobre solamente se pueden fundir a altas temperaturas. Y en fundiciones grandes, ¿no? ¿Cómo podían los incas o los precolombinos, podían hacer este tipo de aleaciones? Bueno, pues ya… Increíble. Habrá que irlo averiguando con el tiempo. Algún día lo… Continuemos, mi querido Ismael. Bien, pues Atahualpa se queda con Huáscar, lo va a someter a una ejecución, pero aparece el señor Pizarro. Esto lo voy a decir muy rápido porque ya está en otras grabaciones que la pueden buscar por internet, ¿no? Bien, pues lo que hace el señor Pizarro es tener una reunión con Atahualpa y Atahualpa, creyéndose ya el vencedor, aparece con 3.000 guerreros, piensa que los españoles eran 150, 180, no más. Aparece con 3.000 guerreros, pero lo que no nos han contado es que esos 3.000 guerreros iban sin armas. O sea, ellos iban a acojonar, como se dice en España, a los españoles, a meterles miedo y se iban a someter sin ningún problema, ¿no? El problema es que Pizarro lo que creó fue una emboscada y con los pocos guerreros que tenían, la idea principal era tomar Atahualpa de primera. Increíble. Y la lucha fue tan rápida que ni Atahualpa se dio cuenta de que fue capturado. En ese momento, el imperio inca cayó. Se sometieron ya. Se sometieron. Porque caído el rey vive el rey, era en ese tiempo, ¿no? Bueno, hubo 40 años más de sometimiento a ciertos pueblos que no quisieron someterse a los españoles y la última ciudad inca que cayó fue Vilcabamba. Mira todo. Pero Vilcabamba de Perú. Del Perú, claro. No, Vilcabamba de Ecuador. Sí, sí, sí. Una de nosotros. ¿Vale? Aunque aquí en Vilcabamba existían pueblos que ya estuvimos hablando. Claro, los paltas, los malacatos, los vilcopambas, etcétera. Yo creo que eran los malacatos los que vivían en Vilcabamba. Mira, sí, sí, sí. Bien. Y ya los últimos, pues bueno, los incas impusieron el idioma. Los incas, bueno, el quechua o quichua, como lengua de relaciones sociales. Desarrollaron una inmensa red de caminos por todo el imperio. Un servicio muy rápido de mensajeros, que eran los chasquis. Un sistema de nudos de cuerda de colores, que eran los quipus, con los que hacían cuentas y recordaban hechos pasados. Por lo tanto, todo ese imperio, pues, desapareció. Y, bueno, lo único que quedaron, pues bueno, el quechua todavía sigue existiendo. Creo que sí. El shuar, el ashuar. Los shuar. Sí, sí. Pero bueno, los shuar, recuerda que nunca fueron sometidos. Nunca, nunca fueron sometidos. Ni por los incas, ni por los españoles. Ni por nadie. Hasta ahora. Bueno, luego por nosotros, por la civilización. Bueno, por los ecuatorianos. Pero la próxima semana la continuamos. ¿Con qué tema iremos? Pues bueno, pues ya empieza la invasión española. Que ahí es donde seguramente muchos radio oyentes y donde muchas personas que nos siguen por Facebook y Twitter, pues me machacarán. Y dicen, ah, pues claro, la es española. No, no, no. Pero bueno, habrá que contar. Yo espero pasar lo más rápido posible por la conquista española y ya pasar a la independencia y ahí hablar tranquilamente sin que nadie se me eche encima porque no soy español. No, por supuesto. Tú eres lojano, ecuatoriano. Alex Jaramillo dice, saludos, muy buen espacio para conocer nuestra cultura. Pienso que falta mucha información que desapareció por la llegada de los religiosos católicos, etcétera. Sí, no porque quemaron. Lo había comentado Isidro, quemaron libros, bueno, etcétera. Pero eso es lo bueno, lo lindo de ahora, que hay que rescatarla, me quiere decir. Tenemos que hacerla. Isidro Marín, muchísimas gracias, mi hermano. Dani, nos vemos el día de mañana. Y hasta con nosotros también nuestros compañeros.